Saludos una vez más Ya volvemos con Rockman X3 Acid Seaforce fue el último a lo que le ganamos Y sigue... Rhinocosa No sé cómo se llama No sé ni por qué lo intento Ya sé que no me acuerdo de los nombres Pero las animaciones están buenas Aunque no sé por qué le pusieron ojotes, pero bueno Scrumasider El nombre es bastante distinto, por decir algo Las botas ya nos hacen un parote Comparado al X2, de hecho Donde aventabas prácticamente todo el juego sin armadura La verdad es mucho mejor Supongo que han de haber tenido esa queja O vieron... O ya lo vieron como un problema y... Y mejor lo... Lo este... Vaya, permitieron que hubiera el acceso a... Digo, no es como si me las hubieran regalado Tuve que saber dónde estaban Y que había que quitar la máquina de nieve Pero digo, a fin de cuentas Se agradece, ¿no? ¡Ah! Que hayan corregido ese... Ese error ¡Ah, fuck! Muffin No, pues me va a matar, punto Entonces aquí que me mate y... Pues a ver si puedo llegar con más energía Ah, sí Y tu mamá también Porque además ni siquiera se tocó el corazón Empezó con el... El ataque dirigido Para de nuevo a ver si puedo Tenía el subtanque Pero pues no está lleno ¡Ah! Listo Pues ya Tenemos más energía Llené los dos subtanques Vamos a ver si con eso puedo Capaz que no Pero lo voy a intentar Si no, pues ya estaré regresando aquí Obviamente voy a... Corté todo el camino y todo eso Porque pues para qué lo quieren ver dos veces No, pues ya estaré regresando Ok, la... Por lo menos con eso se... Quita Wow Ok, la... Bueno, fue relativamente fácil Me costó menos trabajo del que esperaba Pues le agarré maña Y una disculpa Me quedé callado porque me... Me... Vaya, es complicado No es tan fácil como se ve Y creo que es notorio Casi me muero También es un poco la dificultad de que no... Tengo... De que no tengo la pechera todavía Por lo tanto... Por lo tanto... El... Eh... El daño es... Es excesivo Lo bueno es que aquí por lo menos hay un... Hay un health pickup Una... Una capsulita de energía Digo, también para el jefe tengo Ya los dos subtanques Ya los puedo usar con más tranquilidad Casi me muero por pendej Pero bueno Necesito un arma Necesito el... El ex... La mejora del exbuster Aquí hay un jefe Que está difícil A ver si no me... A ver si no me atora Falta Ah Lovely Ah, me tarde Salta Ah Salta Ah No creo que sea mi control Creo que es más bien el emulador Que es una basura A ver Déjame probar una cosa A ver si con eso se arregla Bueno, ya le quedaba poquito Pero de todas formas Por lo menos no tengo que volver a ver a este jefe ya Bueno, mi subjefe Que pues acaba siendo más difícil que el propio... Rinocerón... Rinoceroso Ay Ay A huevo Ay, quédate para siempre Pasé de pura... No más por paranoias Bueno, de hecho lo acabo de decir No creo necesitarlo Entonces Oish El amigo del mar Ah, mira Perfecto ¿Dónde está? Aquí está El arma de... Acid Seaforce O sea No recuerdo que pintara tanto Y ya casi Un poquito más Ahí estuvo Ah, insisto Me quedo como muy callado Con estos jefes Porque me concentro No porque sea difícil En este caso Ya sabía qué hacer Pero... Porque sí es Un poco desgastante Mentalmente Pues Algo así Eso que se oye Soy yo tomando screenshots No se espanten No es su computadora You get Tornado Fang Aquí hace muy Chistoso No sé por qué Pusen ese ruedito Pero bueno Ahí Desconecto mi control otra vez Tornado a ver 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 Tornado a ver